Buenas tardes, son 20 puestos de control ubicados en las entradas y salidas de la ciudad. Esto bajo el plan Coraza que se viene adelantando hace algunas semanas. Pero para entregar más detalles, voy a invitar al Teniente Coronel Roberto Contreras, comandante del Batallón de Policía Militar número 15. Bienvenido y cuéntenos cuál es el principal objetivo de este plan. Bueno, el principal objetivo es fortalecer la percepción de seguridad de los capitalinos a través de estos puestos de control en coordinación con la Policía Nacional ubicados estratégicamente en las entradas e ingresos a la capital. Coronel, ¿cuántos hombres, soldados del Ejército se han dispuesto para este plan? Bueno, están distribuidos más de 200 soldados en 20 puestos de control en los ingresos a Bogotá. Y específicamente, ¿por qué están ubicados en las entradas y las salidas de la ciudad? Bueno, la intención de estos puestos de control es poder establecer mediante registros visuales a vehículos y a personas, advertirnos de cualquier ingreso de elemento o persona que quiera causar alguna actividad que vaya en contra de la seguridad de la capital. Muchas gracias, coronel. Pues se espera que este plan se adelante por varios meses y como lo decía el coronel, ayude a mejorar la percepción de seguridad y pues a mitigar cualquier, evitar cualquier acción terrorista que vaya a atentar contra la ciudad y contra la vida de los capitalinos. Desde el noroccidente de Bogotá, Esteban Bejarano, Noticias Capital. ¡Gracias! ¡Gracias!